¿Qué es la Misión y Objetivo? Como siempre, permítanme presentarme. Soy Jorge Baltazar. Formo parte del equipo de Esporjana RIG y soy exportador de producto para todos los temas de User Experience. Y bueno, para continuar, la misión de nuestro grupo es permitir a SAP, partners y clientes compartir experiencias y casos de uso de las tecnologías de User Experience de SAP. Con esta misión, lo que también buscamos es un objetivo concreto y este es proporcionar ejemplos reales y tangibles del uso de las tecnologías de User Experience de SAP para promover la innovación en las empresas y obtener retroalimentación de clientes, partners y usuarios justamente para buscar mejorar los productos de User Experience de SAP. Con esta breve introducción, comenzamos con la sesión del día de hoy y para eso invitamos a Pedro Landaverde, quien nos va a hablar de Intelligent Robotic Process Automation. Pedro Landaverde es una de nuestras jóvenes estrellas en SAP y para comenzar con esta presentación me gustaría preguntarte, Pedro, ¿quién es Pedro Landaverde y cuál es tu rol en SAP? Hola, Javi. Hola a todos. Mucho gusto en estar por aquí hoy. Pues actualmente yo soy un desarrollador, un consultor en SAP, específicamente del área de UX. Y mi interés particular está en las tecnologías inteligentes, últimamente con mucho enfoque en RPA. Excelente, Pedro. Y bueno, para conocer un poco más sobre ti, no sé si nos puedes decir si practicas algún deporte o te gusta realizar algo de ejercicio. Como nota adicional, Pedro, es muy alto, entonces yo espero que tal vez la respuesta vaya por básquetbol, pero tal vez me equivoque. Pues fíjate que regularmente me gusta nadar, me gusta nadar mucho, entonces pues ya extraño un poco que vuelva todo a la normalidad para poder retomar ese ejercicio. Sí, me imagino. Y bueno, con esto, después de esta breve introducción, Pedro, el escenario es todo tuyo y te voy a permitir compartir tu pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Aquí vamos a empezar a compartir. Perfecto. Pues bueno, como ya vimos, hoy vamos a estar tocando el tema de Intelligent Robotic Process Automation, que es una solución relativamente reciente ofrecida dentro del universo de SAP. Llevamos alrededor de un año o un año y medio ofreciendo este servicio y últimamente es que se ha dado el boom más grande en las características de cómo es que lo ofrecemos y el potencial de la herramienta. Para empezar, quisiera poner un poco en contexto dónde se encuentra Intelligent RPA dentro del universo SAP. Y esto es dentro de las tecnologías inteligentes. Y cómo es que se relaciona con el resto de las tecnologías inteligentes de SAP, o bueno, con algunas de estas. Es a través de ser el ejecutor de las tareas que otras tecnologías inteligentes definen. Tenemos, por ejemplo, Machine Learning, que es el pensamiento o la toma de decisiones. La interfaz, ya sea por voz y la escucha a través de Conversational AI. Y las Intelligent Applications, que serían el corazón del negocio. Una vez que combinamos todo esto, es que Intelligent RPA se encarga de la ejecución de cada una de las tareas que se definen en estos procesos. Es muy importante entender que en el ambiente de desarrollo de SAP, se busca que estas tecnologías interactúen entre ellas para poder sacar el mayor potencial y llevar a las empresas hacia un acercamiento verdaderamente inteligente. Que, bueno, eso va a ir poco a poco definiendo las empresas del futuro. Para entender cómo es que esta transformación se ha dado y se va dando día a día, lo único que hay que analizar es la productividad que se ha buscado en las empresas. Inicialmente con la automatización industrial y poco a poco mejorando hasta llegar en el estado al que estamos apuntando con la transformación digital y la conversión a empresas verdaderamente inteligentes. Entonces, donde el esfuerzo requerido no sea en tareas repetitivas y aburridas y que no agregan un valor estratégico a la empresa. Entonces, se busca con esta solución en particular liberar a los recursos y su esfuerzo para que puedan enfocarse en tareas de alto valor. Esto creo que es algo muy fácil de digerir y hoy en día que estamos teniendo que estar conectados de mayor manera que comúnmente se ha impulsado, pues que todas estas tecnologías tengan aún más alto valor. Dicho esto, y para resumir qué es lo que es RPA como tal, es la automatización de un proceso de negocio que es repetitivo, cansado y no agrega valor agregado, mediante una solución que toma cargo de hacer este proceso repetitivo. Así como lo hemos platicado, no es muy claro qué es lo que hace o cómo lo hace. Entonces, creemos que la mejor manera de demostrar esto es enseñándoles un video de un caso de uso que yo tuve el gusto de desarrollar durante los meses anteriores. Es una solución para un área interna de SAP. Entonces, el mismo SAP está usando su producto en el cual confía para revolucionar la manera en que hace el negocio. Entonces, vamos a poner el video y les voy a ir platicando un poco de qué es esta solución, cómo funciona y qué tarea está haciendo. Dentro de SAP tenemos un área que se llama Solutioning Center. Esta área se encarga de canalizar y de bajar todas las nuevas oportunidades de servicios para hacerles alguna propuesta en cuanto al número de recursos a utilizar, fechas y cuándo es que los va a hacer. Todos estos recursos se bajan en un Excel. Se genera una lista del tipo de consultores, el tipo de arquitectos, el tipo de project managers que van a estar interviniendo en el proceso y eso se debe cargar en una herramienta que se llama Harmony. Esa herramienta también es de SAP y es un sistema que es basado en el navegador. Entonces, la tarea aquí era poder quitar a los consultores, a los agentes de Solutioning Center de esta tarea repetitiva y poder lograr que un bot tomara responsabilidad y la carga de estas oportunidades. Del lado derecho aquí podemos ver cómo Sosia, es el nombre que le pusieron al robot, está procesando el archivo Excel y lo está cargando en el sistema. Del lado izquierdo es un comparativo con un agente humano haciendo la misma tarea. Si se dan cuenta, aquí es para cada una de las líneas ir copiando en la interfaz web. Esto no tiene ningún valor que requiera un humano razonando detrás de esto y haciendo algún tipo de pensamiento estratégico. Entonces, es una tarea que fácilmente RPA puede cubrir. Como vimos, el bot tardó 5 minutos con 3 segundos. El video aquí ya se empezó a ir a velocidad por 20 y todavía no acaba. Tarda alrededor de 20 minutos. Entonces, así como este, hay muchos casos en los cuales es muy claro cómo esta solución puede dar valor al negocio. Y algo padre de trabajar en un producto de este tipo, y que ustedes seguramente compartirán, es que el valor es inmediatamente visible. En este caso, que son 26 los arquitectos de Solution Center, y que durante las tareas de su día tienen que trabajar en este tipo de procesamiento de archivos, se logró liberarles 8 horas al día como equipo. Ese tiempo que ellos ganan y de evitar tener que estar en una computadora haciendo una tarea repetitiva, lo pueden dedicar a otras tareas de más alto valor o a un poco de relajación en su trabajo, que también ayudará a que desempeñen mejor las tareas del día a día. Como pueden ver, creo que es muy claro las ventajas que este tipo de tecnologías representa. Pero, para reforzar un poco qué es lo que se puede hacer, por un lado tenemos la optimización de la operación. Entonces, a esto nos referimos en poder enfocar a estas personas en tareas de alto valor y quitarles sus tareas que son repetitivas y que no representan ningún valor estratégico. También podemos mejorar la calidad en el servicio, porque, pues, de 5 minutos a 20 minutos, y esa que vimos era una oportunidad de, me parece que eran como 6, 7 recursos, pues, te estamos ahorrando algo del tiempo y podremos dar una respuesta más rápida a los clientes. Ahora, el chiste de RPA y donde se ve el valor más claramente es cuando pensamos en volumen. Un consultor subiendo 6 recursos, 6, o sea, pues, nos va a ahorrar 15 minutos. Eso no es mucho. Si lo multiplicamos por el total de número de consultores y el total de números días del mes, es cuando podremos ver un agregado que realmente sea significativo. También es verdad que cuando uno está haciendo este tipo de tareas repetitivas, es común que se equivoque, que por el cansancio empiece a perder su atención. Y es ahí donde un bot no se va a equivocar, no se va a cansar. Todos los datos se manejan como una computadora, que son unos y ceros. Entonces, pues, podemos asegurar que no hay error en la integración de los datos. Ya que entendimos un poco el concepto de bot y qué es lo que hace esta automatización, quiero compartirles qué tipos de automatización existen. Existe el tipo desatendido y el tipo atendido. El tipo desatendido es completamente autónomo. Funciona en un servidor o en una máquina virtual y se configura desde una consola que vive en la nube para correr a una hora específica o un momento específico del día. Este tipo de automatizaciones se usan para diario, meterse, o sea, que el robot se prenda, tome algún archivo Excel, o lea algún correo electrónico y haga una acción en base a esto. Y una vez que acabo de procesar estos datos, que, pues digamos, se guarde hasta el día siguiente. También existen el tipo de automatizaciones atendidas. Estas requieren de un agente humano que se va a auxiliar del RPA. Lo va a usar como una herramienta por demanda. Entonces, va a disparar el proceso de automatización y dependiendo la configuración que se le dé, va a ir de la mano durante el proceso o nada más lo va a empezar, configuraciones iniciales y lo va a dejar correr. Entonces, pues estos son los dos tipos de acercamientos que tenemos, que existen disponibles. El ambiente de desarrollo, bueno, ¿cómo es el ambiente de desarrollo de SAP para un deployment de este tipo de solución? Bueno, en SAP nos componemos de tres módulos. Uno es el Desktop Studio. Es el ambiente de desarrollo donde vamos a crear nuestros bots y vamos a definir con qué aplicaciones interactúan. Una vez que tengamos nuestro paquete de automatización, se manda al Cloud Factory. El Cloud Factory es encargado de la orquestación y monitoreo. Y, por último, tenemos el Desktop Agent, que es quien corre las tareas. Todo esto funciona potenciado por la tecnología de SAP Cloud Platform. Entonces, vamos a entrar a cada uno de estos para ver qué tipo de tareas se hacen y las características que ofrecen estas herramientas. Primero tenemos el ambiente de desarrollo, que es Desktop Studio. Como desarrollador, esto es la parte más importante. Es la esencia. Es donde se crea el workflow y cada uno de los pasos que va a correr la automatización. Aquí se captura, de primera forma, la interfase sobre la cual vamos a automatizar las diferentes aplicaciones, páginas y elementos de interfaz que existen y con los cuales queremos ejecutar. También, aquí es que vamos a crear los flujos de trabajo. Vamos a crear estos flujos a través de un editor visual y si es que requerimos tareas más avanzadas, se puede editar desde código, que en este caso es código JavaScript. Finalmente, cuando tenemos un proyecto listo, podemos aquí mismo hacer la depuración necesaria y la compilación del proyecto para tener un paquete el cual vamos a exportar hacia Cloud Factory. Siguiendo los pasos de este modelo de desarrollo, una vez que tenemos ese paquete, se sube a el Cloud Factory, que es el módulo que funciona dentro del navegador web y donde nosotros subimos los paquetes de desarrollo y definimos a qué usuarios se les va a ser distribuido. Es decir, quién va a poder correr las automatizaciones que estamos creando. Esta herramienta es muy importante porque también nos permite monitorear cómo es que están corriendo las automatizaciones, quién las está corriendo, cuándo, a qué hora, si se encontró alguna excepción durante el proceso de automatización, si tuvo problemas, para poderle dar soporte y dar seguimiento a cuántas tareas estamos desarrollando. Una parte muy importante dentro de este Cloud Factory es la tienda. Que aunque tiene el nombre de tienda para los usuarios que ya tienen S4HANA, realmente es una librería de las best practices. Aquí los usuarios de SAP van a poder acceder a automatizaciones predefinidas para sus procesos de negocio que ya corren. Entonces, aquí basta con entrar, hacer la descarga e instalarlo en su Cloud Factory para empezar a automatizar los procesos con los que ya cuentan. Es cierto que muchas veces los diferentes casos que manejamos en SAP pueden requerir personalizaciones, así como sus procesos de negocio. Entonces, lo que se entrega aquí son archivos editables con los cuales se podrá adaptar a cada una de las personalizaciones que se le da a los procesos de negocio de los clientes. Personalmente, esta es una buena herramienta para ver ejemplos de las mejores prácticas también en desarrollo y poderlas tomar y llevar hacia casos de uso propio. Una vez que en nuestro Cloud Factory ya definimos a qué usuarios les va a llegar la automatización y la van a poder correr, lo que sigue es que la corran. Para eso, contamos con el desktop agent, que este se instala en la computadora de cada uno de los usuarios o en los servidores o máquinas virtuales que van a correr la automatización de manera desatendida. Este es un programa muy simple, muy sencillo, que solo permite ejecutar un paquete de automatización. Básicamente, eso es la captura de pantalla que ven en esta presentación. Le dan clic en el botón azul para prender la automatización y dentro de esa automatización existen uno o varios workflows definidos por el desarrollador, el cual, dependiendo de cómo esté configurado, mostrará un pop-up inicial, empezará a correr un proceso automáticamente. Pero bueno, todo se ejecuta desde este desktop agent. Ya ahorita nos queda un poco claro cómo funciona el ambiente de desarrollo interno, cómo es que la tecnología de la automatización se hace. Pero, ¿con qué tecnologías es que podemos interactuar? Ok. Intelligent RPA prácticamente puede interactuar con cualquier tecnología que esté en la computadora. Ya sea tecnología SAP o tecnología no SAP. Con tecnología SAP contamos la ventaja de que tenemos conectores avanzados para permitir algunas conexiones de tipo API. y también una ventaja muy significativa para los clientes es que cuando se usa una herramienta de automatización de un tercero que no es SAP, existe un costo adicional de licencia para que ese programa de un tercero pueda interactuar con los programas SAP. Cuando estamos usando SAP Intelligent RPA no es necesario pagar una licencia adicional. Estos bots están listos y tienen los permisos para interactuar con nuestras tecnologías. Por otro lado, también podemos interactuar con cualquier tecnología que no sea SAP y que esté corriendo, ya sea en el navegador como Internet Explorer o Chrome o pues alguno de los programas que tengamos instalados en la máquina. En específico, algunas aplicaciones de Windows también tienen, de Office también tienen conectores. Estos conectores significa que no vamos a interactuar a nivel interfaz sino que las órdenes y ejecuciones de acciones se realizan en el background. Para las tecnologías con las cuales podemos hacer este tipo de interacción serían Outlook, Excel, Word, PowerPoint, las principales tecnologías Office. Día a día SAP está trabajando para liberar más conectores hacia más tecnologías. Ahora, eso quiere decir solo recapitulando un poco que todas las tecnologías que no tienen conectores igualmente pueden ser intervenidas solo que van a funcionar a manera interfaz y no a través del background. Existe, bueno, como habrán visto el modelo de desarrollo es bastante simple para que con la ayuda de un partner o de gente de SAP o hasta pues los clientes propios desarrollen sus propias automatizaciones. Sin embargo, en SAP ante la contingencia actual estamos creando unos microservicios para poder ofrecer unas soluciones casi inmediatas. Estos paquetes que están viendo en pantalla y que actualmente ya estamos ofreciendo al público son opciones muy fáciles para intervenir en las cuales tomamos un archivo Excel, una fuente de datos Excel y insertamos esos datos en algún sistema SAP a través del GUI. Dependiendo el número de pantallas con las que tengamos que intervenir y esta automatización tenga interfaces que llenar o que leer es en qué tipo de paquete cae. Si el paquete con alcance uno, dos o tres. Esta presentación más adelante se las podremos compartir para que lo analicen a detalle y vean qué es lo que se requiere y poder empezar a entablar una conversación al respecto. Pero lo importante aquí es que creo que lo más rescatable es la velocidad con la cual podemos accionar en caso de requerir alguna automatización de este tipo. Aquí nada más como un breviario cultural y para que dar un poco más de contexto de qué tan rápido es esta solución. Hoy estaba viendo un caso de uso, un caso de éxito de SAP RPA precisamente en esta contingencia y era para el gobierno suizo que antes de la contingencia tuvo que dejar de tomar formas en oficinas físicas y uno de sus procesos lo llevó a online. Este proceso online lo que hacía era generaba un archivo Excel de todos los registros que se hacían al día que por la misma contingencia pues tuvo un boom. Entonces un proceso que actualmente anteriormente requería de 100 ejecuciones al día algo así y tenían 10 agentes para hacerlo tuvo un boom a llegar a 3.000 ejecuciones al día. Esto no es manejable por ningún equipo. La capacitación los recursos que requiere el equipo técnico es muy complejo de manejar. Entonces SAP en un transcurso de menos de 15 días les ofreció la solución a través de RPA y hizo que este proceso no fuera más un cuello de botella en los procesos que tenían que hacer. Este es el tipo de tareas que puede cubrir RPA. Entonces desde escenarios muy simples a tan complejos como queramos los podemos cubrir. Adicionalmente quiero compartirles que ya hay mucho material al respecto en línea. Ya hay algunos cursos en la plataforma de OpenSAP para aprender qué son las automatizaciones más a detalle y cómo es que podemos hacer una automatización y también ya existe mucha documentación al respecto. Para cualquier interesado creo que es muy valioso que al día de hoy SAP ya está ofreciendo una cuenta trial para empezar a usar este producto en las cuales van a poder experimentar y bajar la tecnología y hacer sus automatizaciones durante un tiempo limitado y un número de automatizaciones limitadas. pero ya pueden empezar a crear sus robots. También a través de los diferentes canales sociales es que tenemos mucha difusión del contenido y van a poder encontrar casos de uso tutoriales y cualquier cosa que necesiten para desarrollar sus automatizaciones. Eso fue todo lo que yo quería compartirles y ahora estoy más que feliz de escuchar si tienen alguna pregunta y que podamos ver. Pues sí, ya veo algunas preguntas y bueno, vamos a perdón, ahí por el sonido del background. Creo que la primera pregunta sería si podrías describir el procedimiento de desarrollo en Intelligent RPA. de hecho bueno, esas eran unas de las slides que aquí tenemos preparadas pero por tiempo que habíamos quitado vamos a revisarlas rápidamente. Ok, eso que están viendo es la interfaz de Desktop Studio. este es el primer paso donde definimos las aplicaciones sus páginas y sus elementos de interfaz. Del lado izquierdo funciona como si tomaras una foto del sistema o de la página web la cual es lo que estamos viendo ahí y vamos o sea el chiste aquí es definir con criterios cada una de las aplicaciones cada una de las páginas y cada uno de los elementos con los cuales queremos interactuar. Este es el paso uno. Ya que tenemos bien identificados todos estos elementos pasamos a la definición del workflow. El workflow tiene un editor visual es este que estamos viendo ahora en donde del lado derecho podemos contar con las páginas y las aplicaciones que ya predefinimos y algunos eventos que están cargados en el sistema y disponibles para usarse. Entonces a través de un drag and drop vamos haciendo nuestro flujo de trabajo por lo que va a correr la automatización y vamos detallando qué acciones queremos que suceda en cada uno de estos. Como pueden ver del lado derecho ahí hasta abajo se ven algunos de los eventos que cayeron en esta captura de pantalla entonces tenemos eventos como clicks como get input upload input y por ejemplo ahí en particular hay uno interesante que me gusta es el de Excel library aquí con un drag and drop podemos empezar nosotros a tomar información de un Excel bueno este es el editor visual que es poderoso pero limitado entonces para casos más personalizados podemos hacer entrar a editar el código del editor visual y crear nuestras propias funciones o sea esto es javascript entonces realmente la libertad y el poder que tenemos es muy amplio podemos en algunos casos hasta intervenir e inyectar javascript por ejemplo en la página o en el portal que estamos usando para cualquier desarrollador entenderá que eso significa poder limitado a nivel interfaz finalmente cuando ya tenemos nuestro workflow definido también podemos definir perdón a través del editor de UI pop-ups o notificaciones con las cuales el agente que está corriendo la automatización va a interactuar en este caso eso que vemos ahí es el pop-up de inicio del caso de uso que vimos anteriormente que es socia y como funciona es cuando se dispara la automatización aquí predefiní un un pop-up entonces esto va a salir va a darle una introducción al usuario como es que se usa algunas configuraciones básicas y una opción para iniciar el proceso entonces así es como se desarrolla la automatización una vez que tenemos esto se exporta el paquete y es que hacemos el deploy a los diferentes usuarios excelente muchas gracias la siguiente pregunta es de Cusiel Camargo y él pregunta si tienes el desktop agent instalado en tu servidor computadora u otro elemento aún necesitas de SAP para ejecutar el bot sí porque desktop es bueno para que el bot o el proceso de automatización llegue a desktop agent tú tuviste bueno el usuario que lo va a correr tiene que estar registrado en la jerarquía de Cloud Factory esto significa que alguien dentro del Cloud Factory y Cloud Factory vive en SAP Cloud Platform configuró un usuario o un equipo para que fuera capaz de correr la automatización entonces ese usuario o equipo tiene que estar dado de alta en SAP Cloud Platform aunque per se nunca esté accediendo al navegador a SAP Cloud Platform requiere tener acceso a través de este para poder correr la automatización Ok ahí la segunda pregunta era de Karina Henkin pero entiendo que ya resolvimos su pregunta y bueno aquí también la pregunta de Karina creo que en realidad eran dos la primera era explicar un poco la integración con la tienda en Sforjana para bajar las actualizaciones que ya respondiste y la segunda es ella estaría buscando poder colaborar con nosotros en algún tema para implementar RPA esto Karina si quieres lo vemos por separado te podemos enviar un correo y ahí podemos platicar de las opciones que SAP tiene para hacer este trabajo de co-innovation con partners o un modelo nuevo que es IDF con el que justamente trabajamos con partners para poder hacer ahí una colaboración y bueno esto como mencioné igual ahí te buscamos si nos permite tenemos tu correo ahí nos permitiríamos tomar esta información y enviarte algo o contactarte la siguiente pregunta es de Jan Cortegana y aquí él pregunta sobre la comunicación con los conectores estándar hablabas que estos conectores estándar son por background me imagino que esto era más bien la comunicación atendida o desatendida y cuáles de estos conectores serían por interfaces directas es decir que el usuario esté ejecutando el bot con una interacción directa no creo que aquí me voy a necesitar perdón lo que busca es si podrías primero explicar un poco de detalle o si tienes un ejemplo que permita entender esta diferencia ok perdón creo que entonces ahí hubo una confusión entre los conectores y el tipo de automatización entonces voy a recapitular un poco el tipo de automatización es desatendida o atendida eso significa que hay una persona viendo cómo ocurre el proceso eso es atendida y posiblemente interactúe para alguna configuración o tomar alguna decisión y el tipo desatendida es que corre en un servidor o en una máquina virtual a una hora determinada completamente autónoma completamente aparte de ese tema tenemos los conectores los conectores son son un tipo de bueno son la ejecución de aplicaciones a nivel escritorio en la computadora pero que no es a través de la interfaz un ejemplo de esto como como opera asocia el caso de uso que vimos en ningún momento estamos o sea se ve en el video bueno el video corre muy rápido pero para interactuar con Excel no es que esté dando clic en los menús de Excel o esté interactuando en cada una de las celdas a nivel la interfaz de Excel sino que existe un conector a Office en el cual de manera programática toma control de los programas y todo a nivel sistema extrae los datos del archivo pero no hay un contacto a nivel interfaz para eso son los conectores para tener métodos predefinidos en Desktop Studio que nos ayudan a ejecutar tareas sin nosotros tener que describir un proceso a nivel interfaz también por ejemplo para Outlook Outlook cuando Outlook se abre no necesitas bueno vas a tomar el último correo que llegó de que tenga alguna algún texto particular en el título del mensaje no necesitas que se abre la interfaz de Outlook sino que a nivel conector hay un evento para leer los correos y ver particularmente el que cumple con tus condiciones y extraer su información entonces esos son los conectores a los que me refiero que ya existen para algunas programas de Office como estos que hemos dicho Excel Outlook PowerPoint Word y también existen para tecnologías SAP sería bueno ahora sí un poco el ejemplo que quería usar es un poco como funcionan las APIs es diferente hacer una extracción o o insertar data a través de un API que a través de una interfaz entonces aquí es como si estuvieramos interactuando a través de APIs un poco para complementar esta respuesta es también importante que sepan que dentro de los flujos de automatización de Stop Studio tenemos la opción de usar APIs entonces como si me imaginarán esto nos abre una infinidad de posibilidades para interactuar con otras aplicaciones web que si tengan APIs disponibles ahí es que podemos insertar y leer datos y pues correrlos dentro de un proceso de automatización espero que esto haya ayudado a dejar un poco claro ese punto ok gracias Pedro bueno si continúa la duda Jan por favor haznos saber a través del chat o la sección de Q&A y la siguiente pregunta es de Cristian Manrique y pregunta si se puede debuggear un desarrollo se puede debuggar si mientras lo estemos haciendo dentro de Desktop Studio cada vez de hecho ahí tú empiezas a probar tu automatización entonces para hacer estas pruebas iniciales no necesitas hacer un deploy a través de Cloud Factory si vas a necesitar tener la cuenta para que tu Desktop Studio tenga la capacidad de correr la automatización pero no vas a necesitar hacer todo el ciclo de subir la automatización a Cloud Factory y bajarla a Desktop Agent para ejecutarlo directamente desde Desktop Studio puedes hacer la ejecución y puedes hacer el debug tradicional que se podría en cualquier otra tecnología poner breaking points poner logs ir viendo como van tus variables agregar watchlist todo este tipo de especificaciones para hacer un desarrollo más de la mano existe perfecto y volviendo a la pregunta anterior Jan nos comenta que de hecho quedó mucho más claro y te agradece bastante perfecto para eso estamos no veo más preguntas en el Q&A o en el chat no sé si alguien quiera alguna pregunta o que le demos la palabra ya veo otra pregunta de Christian Manrique y esta es ¿qué se puede hacer en Cloud Factory? en Cloud Factory se puede bueno más importante de todo se crean las jerarquías las jerarquías es definir a qué usuarios o a qué equipos les va a ser distribuido el bot también puedes llevar un control de versiones para hacer un release propio entonces puedes tener diferentes versiones de tu automatización y diferentes estados para hacer el testing Q&A release a productive y la deprecación que se debería hacer entonces nos ayuda a llevar todo ese flujo y todo ese proceso de release también puedes tú configurar a qué horas van a poder correr los usuarios la automatización entonces puedes poner bloques de horas esto ya sea por disponibilidad del sistema o por cualquier condición que se quiera puedes puedes configurar a qué horas lo van a poder ejecutar también puedes este es un punto importante hacer integraciones directas con conversational AI de SAP entonces ahí es donde se configuran los triggers para eventos que requieran una ejecución desde la plataforma de conversational AI y por consiguiente ahí mismo se configura cuáles son las respuestas que nuestra automatización va a devolver este y bueno también ver un análisis de cómo es que está corriendo tu automatización en qué días a qué horas quién la está corriendo cuántas veces la ha realizado este y bueno ahorita que estamos hablando de esto de monitoreo de ejecuciones quisiera también aprovechar para comentar que esto esto no lo dije durante la presentación pero el modelo de pricing de RPA es en base al número de ejecuciones no importa la extensión de la automatización sino cuántas veces corrió entonces a través de esta herramienta para contabilizar y saber quién lo está usando la herramienta es que podremos tener mejor control de nuestro pricing directamente ok perfecto hay una pregunta también de Jan que creo que ya respondiste un poco y este si hay bots predefinidos para interacción con conversational AI y es por HANA y bueno ahí permíteme también complementar esta pregunta si sabes si hay algún documento o alguna página donde los clientes o los partners puedan encontrar cuál es el contenido que SAP está generando para IRPA ok bueno de la primera parte hay realmente desconozco si en la librería de best practices que son las automatizaciones predefinidas para S4HANA ya existe alguna que involucre temas de conversational AI y que sea disparada a través de un chatbot entonces esa esa si habría que tendría que yo investigarla más a fondo aunque también bueno esta información ya es pública ya es público el acceso a la librería para ver con qué best practices y qué bots ya definidos existen y estoy seguro ahí podrían encontrar la especificación de cuál y si es que alguno ya cuenta con conversational AI el otro tema de un poco de la documentación Javi me recuerdas un poco la segunda pregunta ahí si conoces alguna página o alguna fuente de información para saber qué es lo que se reentrega por default como contenido de IRPA no estoy seguro o sea te refieres al ambiente desarrollo los programas si ya existen soluciones más bien como un repositorio a donde los clientes o partners puedan entrar y ahí encuentren toda la información del contenido que ofrecemos como producto ok bueno como primera es un poco esta diapositiva el primer punto de acceso yo les diría que es la página del producto como tal ahí se habla generalidades del pricing y hay un link apuntando hacia la comunidad de IRPA y el área de el help portal de IRPA en este help portal es que van a poder ver la documentación de cada uno de los programas de Stop Studio de Stop Agent Cloud Factory y los pasos a seguir para hacer sus configuraciones iniciales también bueno está el curso de OpenSAP que lleva bueno aquí habla un poco también empieza desde lo teórico y poco a poco lo va bajando a un poco más lo que acabamos de ver más un mix técnico y se va haciendo más va detallando más cómo es que se hace cada uno de los procesos más complejos entonces pues ahí van a poder ver todo el todo el panorama desde lo teórico hasta el detalle este y pues creo que estos con estos recursos van a poder llegar bastante lejos en sus automatizaciones y ver cómo es que qué es lo que ofrece Zap en un primer momento gracias Pedro la siguiente pregunta es también de Christian y él pregunta si los best practices de Zap ya incluyen contenido de IRPA sí o sea bueno todos estos best practices que están en la librería de la tienda dentro de Cloud Factory en sí son son procesos de automatización y todos son proyectos editables de desktop studio entonces prácticamente en este caso solo se trata de de RPA ¿a eso crees que se refería? sí bueno no veo más preguntas igualmente tenemos algo de tiempo si quieren tomar la palabra hacer alguna pregunta en vivo si no hay más preguntas entonces cerraríamos la sesión del día de hoy perfecto y bueno queremos agradecerles por participar en esta segunda sesión igualmente el video o el recording de esta sesión lo publicaremos a través de nuestro canal de YouTube y como mencionamos en la sesión anterior por el momento la forma de contacto con este UX User Group es a través del programa y bueno pues no queda más que agradecerles por su participación creo que fue una muy buena conversación manténganse sanos y nos vemos en el siguiente webinar gracias